... Señor Presidente de la Academia, académicos, junta directiva, socios y amigos todos. Buenas noches. Otro martes más de este caluroso agosto que dedicamos a nuestro muy admirado José Luis Alonso de Santos. Y en esta ocasión le corresponde transmitirnos sus conocimientos sobre la obra de este genial dramaturgo a nuestro compañero académico José Manuel Sevilla Fernández. Me complace mucho que el señor Presidente me pidiera que presentara hoy al conferenciante porque José Manuel y yo tenemos una estrecha vinculación desde que fuimos pareja teatral el duque y la duquesa del Quijote dirigidos aquí por el propio Alonso de Santos, que no se crean ustedes que es poca cosa. Y lo pasamos realmente muy bien. ¿Verdad, querido? Sí, querida. Sí, se puede pasar lo que yo decía, ¿no? Exactamente. Resumir el trabajo y la obra del doctor Sevilla les aseguro que no ha sido nada sencillo. Nacido en el Puerto de Santa María en 1958, según él una fecha estupenda, un año estupendo. Estudió filosofía y en la actualidad es catedrático de filosofía de la Universidad Hispalense. Decano de la Facultad de Filosofía y coordinador del programa de doctorado en filosofía de la Universidad de Sevilla. Antes desempeñó cargo de gestión universitaria como vicedecano y durante seis años director del Departamento de Metafísica. Fundador y director del Centro de Investigaciones sobre Vico y de la revista de pensamiento italiano Cuaderno sobre Vico, que desde 1991 lleva publicados 35 números y 19 volúmenes. Pertenece o lo ha sido a varios importantes comités científicos de revistas, instituciones y centros en el extranjero. Así, por ejemplo, es miembro del Concilio Científico de Doctorado de Riquerca en Geopolítica y Cultura del Mediterráneo y del Doctorado de Riquerca en Ética e Historia de la Filosofía. Ambos doctorados del Instituto Italiano de Ciencias Humanas y actualmente pertenece desde 2020 al Colegio de Doctorado junto con Filosofía de las Universidades de Roma III y Roma Ter Vergata. También es miembro del Comité Internacional de la International Research Center for Arctetics and Art Theory y del Consejo Editor del Instituto Vico de la Universidad de Emory en Estados Unidos. Forma parte por invitación de los comités directivos y científicos de numerosas revistas y colecciones editoriales italianas, españolas y colombianas. Además de académico de número de nuestra academia, es socio extranjero de la sección de Ciencias Políticas de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Nápoles y académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Es organizador de varios congresos internacionales de filosofía y ciclos de conferencias, director de tesis doctorales, de becas de investigación, etcétera, etcétera. Ha participado en calidad de ponente, invitado en más de una veintena de treintena de congresos internacionales y entre sus publicaciones destaca una decena de libros publicados en España, Italia, Brasil, Colombia y más de ochenta ensayos en revistas internacionales o obras colectivas. Su trayectoria investigadora, constante desde 1980 hasta hoy, gira en torno a tres núcleos principales. El pensamiento italiano y en especial las ideas y la obra de Jean-Baptiste Vico, la filosofía hispánica y convergencia y sistematización de una filosofía problemalista con un historicismo crítico y realiza por ello una aportación de su propia interpretación filosófica modulada en torno a las ideas de la razón narrativa, modernidad plural y humanismo retórico. De una década acá y por implicación directa de José Luis Alonso de Santos, José Manuel Sevilla viene indagando dentro de este orden de razón narrativa el modo en el que ésta se convierte en método como razón poética y más aún la concreción en una patente y viviente razón dramática, como en el caso de Alonso de Santos. Sus últimas publicaciones van en esa dirección, en la que se incardina también la charla de hoy. Antes de cederle la palabra, quiero agradecerle su implicación en estos martes de la Academia. Muchas gracias por todo y, sobre todo, a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, querida duquesa, por esta LOA. Me he creído hasta importante y espero que no se dé con ello razón de lo que una vez me dijo uno de mis maestros italianos que decía que la extensión de las presentaciones es inversamente proporcional a la importancia del ponente. O sea, que por lo tanto, vamos a dejarlo y esperemos que no tenga razón. Si lo que es que... Está aquí, es que estamos por las patas de aquí de la mesa. Me voy a echar un poquito más para allá. Y voy a poner el micro un poco más para acá. ¿Vale? Bien, antes de comenzar, de comenzar propiamente la charla o la conferencia, y tras lo ya dicho, pues caeré en el tópico de decir que José Luis Alonso de Santos no necesita presentación, que es un autor archiconocido por todo amante del teatro, pero sobre todo de la cultura española, o sea, no necesariamente hay que ir al teatro todos los días para conocer su aportación a la cultura. Además, la magnífica conferencia que la semana pasada nos dio, nos impartió Margarita Piñero, y la programación el martes que viene de una lectura dramatizada de sus textos, a mí me soneran de panegíricos hacia el autor, panegíricos, biobibliográficos, y poder entrar entonces directamente en nuestro tema, que en general, y como muy bien ha dicho la doctora Cebrián, al final, vamos, lo ha dejado, que es casi el resumen de la conferencia, es un astra. Si la conferencia hubiera que publicarla, ese es el resumen, lo que se ha dicho al final. Pero, como digo, entrar en el tema que en general es el asunto de la relación de la razón poética con el teatro. Y esto en general, claro, pero en concreto, del sentido de una razón dramática desvelada en la obra teatral de Alonso de Santos. A modo de apertura, recordaré que según historiadores, intérpretes y autorizados críticos, y entre ellos, por señalar tres o cuatro, a, por supuesto, Marga Piñero, Andrés Amoró, Francisco Rodríguez Carvajo, una larga lista, todos señalan y coinciden que Alonso de Santos es el primero y el más importante de los autores dramáticos surgidos después del franquismo, emergido en el seno de la generación de la transición democrática, precisamente tan cuestionada hoy en día por frívolos pantólogos sin memoria histórica. Capten el mensaje en la última publicación de Alonso de Santos, Los jamones de Stalin, que se ha publicado en diciembre del 21, y se entenderá lo que digo. Para mí es hoy un honor y un compromiso hablar de y ante uno de nuestros autores dramáticos vivos, que es, como digo siempre, eso es lo que cuenta, estar vivo, ya después viene lo de ser el más importante autor dramático, pero sin duda uno de los más originales a mi juicio, y analizaré el porqué, precisamente porque nos engaña mucho eso de un lenguaje casi cotidiano, casi vulgar, ¿no?, que uno lee las obras y las entiende tan bien, ¿no?, que eso es lo más difícil. Sucede lo mismo que sucedía con Ortega como filósofo. Precisamente todo el mundo decía, es que se le entiende tan bien, pero claro, se le entiende tan bien porque el esfuerzo era hacer del lenguaje, digamos, llevarlo de la profundidad a la superficie, y no como solemos hacer los filósofos a la inversa, las cosas superficiales, hacerlas profundas y aparentes en ese sentido, ¿no? Y también lo hay en el mundo del teatro, por supuesto, ¿no?, como en el de la literatura, ¿no?, todo está lleno de aquellos que con el lenguaje hacen precisamente lo que no se debe. Bien, pues comienzo, pues, y ahora sí ya con la venia del presidente de la Academia y de la vicepresidenta que está aquí, este, mi particular, dentro del merecido homenaje que le está tributando la Academia, a José Luis Alonso de Santos, y que yo creo que es un reconocimiento que debería extenderse por parte del consistorio de la ciudad, por lo menos, ¿no?, un poco más ampliamente que el de las paredes de la Academia. Pero, bueno, en fin, yo, en lo que por mí, o en lo que en mi mano esté, esta conferencia está dedicada a José Luis Alonso de Santos, no solo en el tema, sino, evidentemente, también en mi ánimo. Y lo hago, además, por su lúcido y vitalista octagésimo cumpleaños la semana que viene. Lo digo porque lo ha dicho en la puerta, si no, yo guardaría el secreto, pero como él mismo lo ha hecho público, así lo digo aquí. Bien, voy a desplegar mi aportación discursiva articulada en tres momentos, y por favor no olviden que es un discurso filosófico. Yo procuraré, evidentemente, que el lenguaje circule por los canales más comprensibles, pero desde luego no se puede abandonar lo que es la esencia de la filosofía. Como decía con José Luis a la entrada, pues si hay una charla cerca de toros, pues uno sabe de toros o no se va a enterar de lo que se habla. Y yo, cuando hablan de fútbol, pues evidentemente, si me dicen un fuera de juego, tengo que preguntarle a mi mujer qué es eso del fuera de juego, porque yo no tengo ni idea, ¿no? Por lo tanto, hay unas claves y hay un lenguaje que es básico y que, en fin, uno está obligado a respetar. Bien, decía que voy a hacer esta aportación discursiva articulada en tres momentos. El primero, mostrar qué cosa es la razón poética, por lo menos para saber de qué hablamos, y cuál es su sentido de método en la filosofía de la malagueña María Zambrano. Al menos, si alguien no la conoce hasta hoy, pues que sepa que cuando llegan tren a la estación de Málaga, la estación María Zambrano está dedicada a nuestra filósofa andaluza, ¿no? En segundo momento, postular la concreción de esta razón poética en su modo de razón dramática. Es decir, por tanto, ya entrando en la particularidad del teatro. Y tercero, ensayar esta modalidad expresiva de la razón en el pensamiento y en la obra de José Luis Alonso de Santos. Así que, sin más, vamos entonces a este primer momento de qué cosa es eso de la razón poética y cómo nos llega. El asunto a tratar, el asunto de la cosa dramática, se explica por semejanza con por qué llamamos mundo aquello que en realidad es una multiplicidad de mundos, tantos como posibles, según creyó el pobre Jordano Bruno y le costó, como ustedes saben, pagarlo con la hoguera, ¿no? O como advirtió con sutil perspicacia el filósofo, grandioso filósofo Leinitz, aunque haciéndolo hablando de cosas pequeñas y monádicas. Hay un mundo natural o naturaleza y hay un mundo humano o mundo histórico o social o civil o cultural, pero bien definidos los dos. Y dentro de este último existe una infinidad de submundos archiconocidos. He dicho antes el mundo de los toros, el mundo del arte, el mundo del vino, el de la política, el de la filosofía, el mundo universitario, el mundo del cante, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto también está el mundo del teatro. Pues lo mismo sucede con la razón, término peliagudo. Estamos hablando todo el día de la razón, que siempre decimos, cuando hablamos de filosofía, decimos que los términos más comunes al final son los más filosóficos. Los llevamos todo el día, tiene usted razón. O dígame la razón de por qué ha hecho eso. Y no nos planteamos que la razón es el motivo principal del discurso filosófico. O el ser. Nos preguntamos por qué es el ser y no la nada. Y estamos todo el día diciendo ser esto, ser lo otro, es esto, es lo otro. Por lo tanto, el vínculo es directo, pero también engañoso. Por lo tanto, por eso hay que ir matizando algunas veces los términos y sus conceptos. Y cuando digo que lo mismo que con el mundo sucede con la razón, que es razón humana, no se olvide, si no estamos hablando de cosas extrañas, pues hay que dirimir bien que además del término para nombrar una facultad humana propia de la mente, que la mente está compuesta de sentido, fantasía, imaginación, ingenio, razón, por lo tanto, una facultad más dentro de la operativa. Además, decimos que la razón define también el sentido, el fundamento de lo que hay, el por qué, el por qué de las cosas. El ejemplo de siempre es, pues, aquel álbum bimbo que había, que era el por qué de las cosas, que es lo que preguntan siempre los niños. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ese por qué es precisamente el sentido básico hermenéutico de la razón. Y en esta segunda perspectiva, es decir, no en el de la facultad intelectiva, sino en el sentido de realidad, ante el problemático mundo, la razón es una modificación de la mente humana. Es decir, del existir siendo en el mundo, de lo que en filosofía llamamos con muchos guiones, yo me río siempre de estas palabras, igual que me río de los PowerPoint, pues, de lo que llamamos ser en el ahí. Lo puso de moda Heidegger, ¿no?, con el término Dasein. Y ser en el ahí, que no es más que la existencia de cada uno. Cada uno de nosotros es en un ahí. Pues, a mí me gusta más decir ser así, porque uno es así y no de otro modo. Y es así en el ahí, en el allí y en el acá, si hace falta. Bien, pero el término está muy precisado y no es más que el término existencia, por mucho que se le diga. Pues bien, ahí, y quiero llevarlo, aparece el primer gran problema de la cosa dramática. Y es que antes de darse en la vida del teatro, ya se da en el teatro de la vida. Donde cada individuo, cada ser humano, para ser un yo concreto y único, necesita ser lo que no es. O sea, para ser un yo, uno necesita no ser el otro. Necesita no ser lo otro, es decir, el mundo. Que cada uno es, pero sin embargo sabemos que no somos. Pero esto es un drama, esto es el drama cotidiano, ¿no?, de tener que estar dirimiendo qué soy, precisamente en esos términos. Después nos parece muy fácil en el teatro, pero nos damos cuenta que en la vida cotidiana sucede otro tanto. Por tanto, el drama de la vida es de entrada tener que ser lo que no se es para así poder ser uno mismo. Pero hay otro segundo problema que atañe directamente a la consideración de cómo la razón llega histórico-filosóficamente a problematizarse hasta hacer necesario reivindicar una razón poética. Porque si no diríamos, ¿y por qué razón poética? ¿Por qué hay que hablar de la razón poética? ¿Por qué José Luis Alonso de Santos demanda necesariamente ese ejercicio, ese método de razón poética y no otro? Eso llega, como digo, como un problema. Y precisamente llega desde la propia definición de la razón filosóficamente por los antiguos griegos, siempre nos remitimos a los griegos, padres de la filosofía, evidentemente, y que, como digo, fue definida tomando de su lengua natural el término logos. Logos, que está presente como saber, sabiduría, es decir, con una segunda acepción ya en muchísimas palabras, casi todas las que tienen que ver con los saberes, piensen en ello, es decir, filología, por ejemplo, y cualquier otro. El término logos significaba original y conjuntamente pensamiento y lenguaje, o sea, palabra e idea, como inseparables caras de un estátero de oro y plata. Y efectivamente, a lo que denominamos logos le sucedió como al andrógino del mito griego que Zeus dividió por la mitad partido por un rayo. Tras el paso del mito al logos, pronto el logos íntegro quedó escindido dividiéndose en un logos idea-razón para la filosofía y un logos palabra o lenguaje para la poesía. El tetradragma quedó así dividido en dos monedas y no de igual valor. Los caminos de la razón filosófica y de la razón poética se bifurcaron, como bien sentencia Platón. Desde entonces, como las dos mitades andróginas, también las dos del logos originario andan buscándose para completarse. En la historia de la filosofía, este es un relato conocido desde la antigüedad hasta nuestros días, con no pocos encuentros y desencuentros entre metamorfosis de la razón pura y abstracta que sirven para especular inteligiblemente, pero no valen para vivir la vida. Y frente a una siempre emergente razón poética reivindicada por los dramaturgos griegos, por los trágicos, por los rétores del humanismo renacentista, por los románticos de los siglos XVIII y XIX, y en la filosofía del siglo XX, por su mayor figura, que es la de la filósofa malagueña, 45 años en el exilio, María Zambrano, madre del método y de la escritura llamada razón poética. Reconocía María Zambrano, consciente de la dificultad de esa razón poética, la inexcusable necesidad ya, y ese ya tiene 50 años, medio siglo, de esta razón ante tantas circunstancias adversas. Escribió, justo después de la guerra, escribió que lo que ha de salvarnos frente a la razón abstracta será, y cito, algo que sea razón, pero más ancho, algo que se deslice también por los interiores, como una gota de aceite que apacigua y suaviza, una gota de felicidad. Razón poética es lo que vengo buscando y ella no es como la otra, es decir, las trata, tiene, ha de tener muchas formas, será la misma en géneros diferentes. Y ahí está la clave, en este tres por uno. Primero, la razón poética es buscada, segundo, en multiforme, y tercero, se expresa en una pluralidad de géneros diferentes. se traviste, podríamos decir, en real y concreta existencia de razón pictórica, razón literaria, razón musical, razón dramática. Por eso, diremos de inicio que la dramática es en concreto, en concreto, aquello que en abstracto lo es la poética. Pasemos al segundo punto de nuestra disertación. La concreción de la razón poética en la dramática y el drama como condición de realidad en Alonso de Santos. Bien, ahora centraré mi discurso en esa concreción que acabo de señalar y que a partir de ahora vamos a denominar razón dramática, entendiendo, como decimos, que es la concreción particular de lo que en abstracto en general diríamos razón poética como un modo de ser. general. Bien, pues esta dramática se expresa al igual que se nos dan también otras concreciones, otros modos expresivos particulares de las que podríamos referir principalmente las especies, permítame el término logos que ya he explicado antes, las especies de un logos musical y de sus híbridos, quizás escénicos, la ópera, el ballet, otras formas también contemporáneas como el vídeo o el videoclip o el musical, todos ellos podrían entrar en ese logo musical, el logos plástico, pictórico, escultórico, instalacionista e incluso arquitectónico y el más puramente narrativo, el logos literario, poesía, novela, dramaturgia, ensayo, ut pictura poesis, o sea, como la pintura, así la poesía, la poesía, reza el conocido verso de Pístola de los Pison, de Pístola a los Pisones de Horacio, conocida como Ars Poética, en fin. Pues bien, en ese logos literario, como la pintura, como la poesía, como la escultura, así también, decíamos, el drama. Y en ese logos literario que hemos referido a Alonso de Santos, no filosofa sobre el drama, sino que filosofa dentro del drama. Móvilis immóvili, que era el lema verniano del Nautilus, como ustedes saben, estaba escrito en todos, en los platos, en las paredes, en todos los utensilios del submarino, moviéndose en el movimiento. Y moviéndose con la imaginación en el movimiento de las imágenes, dándole a las cosas condición de verdad mediante el honor de las palabras justas y precisas. De hecho, él hace de la razón poética extracción y desvelamiento de la nuda palabra originaria bajo la vestimenta de lenguaje común. Por eso digo que muchas veces presuntamente engañoso para el analista. Por eso, el dramaturgo no crea de la nada, no elabora el mundo ex nihilo, sino que se inspira y aspira a la intimidad de las cosas en la afluencia de la cambiante realidad. Como un pescador que echa las redes al fondo oscuro del río. O como un minero en ciegos niveles subterráneos extrae preciosos minerales de mena separándolos de la ganga. Es así como el método poético-dramático abstrae y contrae de las vivencias y experiencias vitales ya cribadas por el autor el preciado material con el que por medio de las palabras construye mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. Imaginados, claro está, pero tan reales como los mundos físicos naturales imaginados por Alonso de Santo en sus obras a partir de la mena de las vivencias que fundiéndolas como metales logra con ellas en su imaginación la alquimia de las ficciones de la narración que denominamos obra dramática. Esta no consiste en un mero relato pues junto al arte de contar una historia emerge siempre la expresión de una razón. Acontece la necesidad y la forma de comunicar auténticamente ese algo es decir de arrojar luz sobre una parcela oscura de la vida o hasta entonces apagada. Piénsese como ejemplo en la sombra del Tenorio de 1994 donde hasta entonces no se había dado un personaje que condenado a representar toda su vida al criado Schutti quería haber sido el señor Don Juan. La obra dramática no crea un mundo imaginario sino que une dialécticamente a la vez que separa como los dos polos de un imán dos mundos reales el reificado y el ficcionado. El lenguaje y la escritura dramática son como una bisagra filosófico-poética de realidades en la puerta de ambos mundos necesarios los dos para vivir el hombre en su mundo de la vida en el cual se articulan todos los otros demás mundos. Pero decimos que la razón dramática es conquista de esa bisagra del entre que es linde y a la vez gozne de los mundos de la existencia cotidiana y de la creación existente mediante el lenguaje. Es decir que la conciencia creadora del autor sitúa el lenguaje en ese entre limítrofe del mundo real natural y el mundo ficticio creado o poético. Y es a través del lenguaje metafórico y ahí está ya la particularidad de ese lenguaje que escarba y rastrilla en el lenguaje común en el sermo vulgaris que decía nuestro gran humanista Luis Vives y lo decía para la retórica pero igual sirve el ejemplo. Y así hace Alonso de Santo con sus personajes seres del lenguaje a mi juicio siguiendo el precepto de nuestro admirado Marco Aurelio que dice en sus meditaciones en la medida de tus posibilidades adéntrate en el alma del que habla. lo que para Alonso de Santo supone creación de sujetos normales de héroes anónimos salidos del drama de la vida para dar vida al drama teatral y a los que a cuyas almas el autor escucha. más no es por tanto una creación alfarera de una pieza inerte sino que es zambraniana creación de la persona e incluso un método como dice Zambrano de saber sobre el alma. pues bien ese círculo mágico que lo llamaba la doctora Piñero en su conferencia el martes pasado ese círculo mágico entre ambos mundos que bien simboliza por ejemplo el anillo en el oscuro corazón del bosque de 2009 se abre y se cierra con el amor el amor en toda su multiplicidad de formas y modos el amor como fuerza motora del universo que es en Alonso de Santos a mi juicio la clave del método de la razón poética el amor dona el sentido da el ser a las cosas que no lo tienen como en Mil amaneceres el introspeccionado personaje Benjamín que pasa de galeote a comediante por fuerza del destino y empuje de las circunstancias termina hallando el sentido de su vida en su amor al teatro monólogos aún en diálogos en los que seres cotidianos ficcionados cualquier yo o cualquier tú en cualquier época y lugar tienden a realizar su alma frente a fiagas circunstancias y metafóricos oscuros corazones del bosque Zambrano busca crear la persona para salvar la vida Alonso de Santo busca crear al personaje para que la vida no naufrague como antes hizo en otros dos grandes monólogos existenciarios el del espontáneo cultural romano Morales en el romano 1983 que realiza el sentido de su vida saltando al ruedo de una conferencia como hoy pero en la que faltaba el conferenciante y aprovechó esa ocasión para impartir su particular charla pendiente de toda la vida sobre el imperio romano o como el viejo cómico moribundo Saturnino Morales que no creo que sea pariente de la anterior en la sombra del tenorio de 1994 que termina su vida vistiéndose de Don Juan para lo que se había estado preparando toda esa vida y en el momento final lo hace frente a una inmóvil monja del asilo que lo cuida transmutada en Doña Inés para Saturnino como al Donza Lorenzo se transmutó en Dulcinea para Don Quijote del teatro de Alonso de Santo me fascina ese carácter recursivo en espiral que se asemeja al agujero de gusano o teoría del puente de Einstein Rosen donde el físico teórico inmerso en la concepción de la relatividad general einsteniana imagina y finge un túnel que conecta dos puntos en el espacio-tiempo hay mucha poesía en la física teórica como bien reconocen los propios físicos teóricos que tienen mucho parentesco también con los filósofos bien así entra por un lado del agujero de la manzana un joven comediante carcoma también es sintomático el nombre del personaje entra por el agujero de la manzana en 1975 en Viva el Duque nuestro dueño y sale por el otro agujero en 2019 en mil amaneceres ya viejo pero famoso en este caso la circularidad mágica se refiere a la esencia del drama y al sentido vitalista del teatro pero hay otros casos en que esta circularidad es un ritornelo o pequeño retorno como un tornillo que penetra girando y va avanzando mientras vuelve en otros aspectos del género tragicómico por ejemplo sin entrar tampoco en análisis pormenorizado pues el caso de la entrada por otro agujero ¿no? la entrada por la cocina de la cena de los generales en 2008 donde esconden a la pareja que van a casar socialista en la cena de Franco y la salida por o bien la tasca o bien la casona en los jamones de Stalin en 2021 es decir con el retorno del amor que en ambos casos vence y supera el conflicto de la guerra incidida y por supuesto entre la piedra angular de sus obras el álbum familiar de 1982 y la simbólica y raciopoética siento predilección por ella en el oscuro corazón del bosque de 2009 dos obras maestras a mi juicio y quizás y por eso las cito las más expresamente filosóficas junto a la metateatral Mil amaneceres pero ya he dicho que la filosofía de José Luis Alonso de Santos no se encuentra precisamente sino dentro del drama bien pero esto nos lleva al meollo de la cuestión que es que el proceso de indagación metafórica la creación de la persona en los personajes y no la inversa y la mayéutica de una obra dramática consiste en un verdadero modo de conocimiento de desvelamiento de la verdad de algo ese es el empeño alonciano podríamos decir pero ojo un método de conocimiento que aun siendo sin embargo sin embargo no lo es de la razón demostrativa de la filosofía tradicional sino de la razón mostrativa poética de filosofía y poesía como se denomina el tercer libro de Zambrano de 1939 pero el primero que abre también un círculo de la razón poética que se cierra 50 años después con su obra de madurez notas de un método en 1989 porque la razón poética es eso no hay que darle vuelta es un método un método distinto y esta puntada circularidad filosófica de la razón poética de Alonso de Santo tiene mucho en común con la que ahora he señalado propia del método de Zambrano y método creo además del que nuestro autor es plenamente consciente en su búsqueda durante los últimos años o quizás incluso pues de las dos últimas décadas ¿no? al menos de lo que llevamos de milenio y que ahora tiene ese efecto bumerán de ida y retorno como en los billetes de viaje incluidos los de Aitaca pasemos al tercer y último tramo de nuestra charla de nuestra conferencia que es la conciencia autoral de Alonso de Santo y el modo de conocimiento dramático y voy a comenzarlo citando a María Zambrano a mí me encanta esto de los recitativos ¿no? perdón de las recitaciones no de los recitativos de Zambrano citando ella a su vez a Antonio Machado a quien conocía desde desde la tertulia de Don Blas Zambrano su padre a las que iba Don Antonio también y allí ella chica siendo pequeña ella tenía que escuchar los discursos acerca de la poesía y de otro saber distinto y de todas estas cosas y ella cita haciendo una reseña de un libro que en el año 37 perdón en el año 37 es el artículo en Hora de España es el artículo de Zambrano donde ella cita no recuerdo ahora bien cuál es la obra en la que se recogían textos y poemas de Machado bien ella lo reseña como digo en el año 37 en Hora de España y cita a Machado diciendo poesía y razón se completan y requieren una a otra la poesía vendría a ser el pensamiento supremo para captar la realidad íntima de cada cosa la realidad fluyente movediza la radical la radical heterogeneidad del ser yo leía esto y estaba viendo viendo digo no recordando sino viendo Heráclito el mismo discurso de Heráclito es decir uno de nuestros protofilósofos como un gran poeta al modo machadiano bien pues esto que dice de esa complementación entre filosofía y poesía perdón poesía y razón podríamos decir filosofía y poesía que lo dice Zambrano lo interpreta la filósofa malagueña apostillando a Machado razón poética de onda raíz de amor y es la segunda vez y precisamente en el año 37 que Zambrano utiliza la expresión razón poética así que aquí es precisamente donde emerge ya el término el concepto y la radicalidad del método bien me van a permitir entonces ahora un discurso y voy a dar un suspiro en mi casa nunca me dejan se quejan cuando digo ay entonces ya me dice mi hija ya me está diciendo que hago eso pues ay dos almas habitan en mi pecho y lo dice Fausto lo dice el Fausto de Goethe en el capítulo 1 de la inmortal obra homónima hay dos almas habitan en mi pecho y dos almas son literatura y filosofía las que habitan en la dramaturgia de Alonso de Santos dos almas vida y narración drama y razón poética y reflexión coexisten en su obra poesía y razón se completan y requieren una otra nos ha dicho el poeta sevillano razón poética es amor raigal comenta la filósofa malagueña y es así que bajo el pecho de dramaturgos pensantes además de creadores Brecht Sartre Buero Alonso habitan indeleblemente unidos en su palpitar la vida sintiente y vivida el espíritu creativo y narrativo y la vida reflexiva solo puede darse eso en quien sabe mirar las cosas desde dentro y decir lo que estas son tanto como lo que no son pues esa es la esencia del drama ser y no ser pongo ese y subrayado en negrilla en cursiva y destacado con cuerpo mayor ser y no ser como el ingenioso Don Quijote que es y no es y no lo confundamos con la adversativa del diletante Hallett en su dubitativo ser o no ser ser y no ser esa es la cuestión del drama aquí era en sentido para la razón dramática de Alonso de Santo los versos de Pessoa en teño tantos sentimientos de 1933 que creo que nos aclaran bastante ese modo de complementariedad que demandaba Machado dice traducido no evidentemente en portugués no me atrevo tenemos quienes vivimos una vida que es vivida y otra vida que es pensada y la única vida que tenemos es la que está dividida entre la verdadera y la errada es decir la vida se narra o la realidad de la vida se narra entre y otra vez aparece el entre la mediación se narra entre la vida sentida y la vida imaginada no se trata pues de una antítesis sino de una síntesis de ambas dos la vida existencial y la vida reflexiva esto que nos puede parecer casi una perogrullada es el núcleo de la filosofía de Ortega esto se llama razón vital y uno por poco que haya leído o escuchado Ortega ha escuchado siempre raciovitalismo razón vital la unión el vínculo de existencia ir o vida dice Ortega ir razón o reflexión ¿no? como diríamos pues bien la vida que tenemos conforme sigue diciendo el poeta Lisboeta es por tanto la que hay que pensar y José Luis Alonso sabe de este postulado racio vital tan pesoano como orteguiano de tener que pensar la vida para saber a qué atenerse el ser humano en ella y justo para ese saber a qué atenerse la conciencia autoral de nuestro Alonso de Santos emerge externamente no sólo cuando el autor hace teatro es decir cuando lo escribe y lo pone en escena sino igualmente cuando medita sobre la naturaleza y la condición de ese teatro en sus artículos en su magnífico y archiconocido y único podríamos decir manual de la escritura dramática ¿y por qué? porque como dije antes para él el drama da que pensar no sólo da que escribir el drama da que pensar y ese drama que tenemos que pensar no es otro que aquel que la gente tiene por eso decía que no sale ex nihilo sale de la vida que todos tenemos en común y que una experiencia y vivencia y por ello coincide con el decir de Pessoa y más por eso he dicho también que el dramaturgo piensa la vida al vivir la suya a mi juicio y con perdón a diferencia del poeta que es un ser individualísimo cuasi divino como lo hemos dicho siempre desde los tiempos de Platón pero el dramaturgo tiene una labor como decíamos antes casi de minero porque retoma de la vida la experiencia y la vivencia la transmuta la transforma la imagina la recrea y la devuelve otra vez a ese mundo y la devuelve precisamente lo que era drama como drama pero ahora ya escenificado teatralizado imaginado como queremos decir pensado podríamos decir tranquilamente lo hace con la condición de lo que llamamos representabilidad como se produce la maravillosa taumaturgia de la dramaturgia mediante la metáfora creativa con que el autor recorta en piezas el mundo y luego de despiezarlo lo recompone mediante la imaginación creando ficciones como hace el álbum familiar piedra angular de su imaginación creadora mediante la que simula e inventa y así es que finge adviértase que fingere y con permiso de nuestro catedrático de latín viene a significar entre sus múltiples sentidos simular inventar e incluso representar y escenificar y el dramaturgo es un simulador y disimulador que dirían tanto Maquiavelo como Gracián pero no un falsario el dramaturgo y en este caso así como el poeta simulan y fingen lo real al igual que simula y finge un científico experimental en un laboratorio con las condiciones idóneas de posibilidad no trabaja el científico en el laboratorio con el mundo real trabaja con una simulación de ese mundo igual que un matemático quizás más cercano a los poetas simula en fórmulas y operaciones de una pizarra las relaciones reales del universo pero ni pi ni el triángulo por decir existen como realidades cósicas en el mundo natural solo en nuestras simulaciones aritméticas y geométricas son verdaderas cual construcciones humanas como verdadero es yo Carcoma Benjamín o los morales al igual que el ensayador o el matemático no merece la misma indulgencia el poeta por decirlo en expresión de mi querido Efraín Lessing fingimiento creador definido de nuevo por Pessoa cuando dice el poeta es un fingidor finge tan completamente que llega a fingir que es dolor el dolor que de veras siente digamos entonces el dramático finge que es drama la vida porque la vida se siente como un drama y así es fingida las obras son dramas vitales y dicen y narran del mundo de la vida en ejercicio de verdad poética la razón dramática es simbólica nadie lo niega su lengua es metafórica adiós gracia y su pensamiento es ingenioso valga la pena pues bien tras todo lo argumentado esta noche se entenderá que el teatro sea para Alonso de Santo desde mi punto de vista evidentemente y él está aquí para refutarlo sea como digo creación poética y modo de conocimiento de lo real y es más un modo de conocimiento que podemos definir filosófico raciopoético a nadie se le espere ahora que sea una filosofía metafísica trascendental ni una metafísica realista sustancialista ni cosas por el estilo de lo que estamos hablando o tenemos un concepto ancho como decía Zambrano de filosofía mucho más poético o entonces no pues cada vez nos vamos por caminos más estrechos como nos pasa en Venecia que entramos diciendo por la calle el callejón que ay que bonito que bonito hacemos la foto y después cuando llegamos al final no podemos pasar y damos la vuelta al callejón de estrecho que era esas son las hechuras del mundo pero ese es otro tema bien un conocimiento de lo real decíamos ese conocimiento que el mismo Alonso de Santos reconoce precisamente tanto en algún artículo que no voy a citar ya ahora ni por tiempo ni por pedante pero está en su escritura dramática en que dice que también el modo de conocimiento también es propio de los creadores faltaría más pues claro pero tiene que decirse a aquellos lectores que van para actores directores etcétera para todo aquello que tiene que ver con el mundo de la dramaturgia tiene que decirle ojo que hay un modo de conocimiento en los creadores que no solo somos alguien que pone como un puesto de churro y saca y los vende vende fisiones nos dice como las cosas son y por tanto es un conocimiento indiscutiblemente verdadero con mayor verdad una cosa precisamente que tiene aquel que la ha creado y ahora a que voy pues a lo que comencé esta disertación en la mano de ese hacedor que es el dramaturgo que es el poeta por extensión también está la posibilidad de lograr restañar aquella escisión del logos originario entre palabra e idea narración y razón y en este sentido para Alonso de Santos el lenguaje es pensamiento que habla y la lengua que piensa Aurora como diría como diría Zambrano también muy influenciada por Nietzsche una de las pocas obras conocidas de Nietzsche se llama precisamente Aurora bien Aurora que poetizando abre la razón a la vida en el escenario y hago hincapié en esto porque el escenario es la vuelta otra vez a ese mundo real natural del que hablamos tantas veces y de hecho una de las principales cualidades y originalidades de Alonso de Santos es como se dijo el martes pasado la de ser literato profundamente teatral escritor de dramas para ser representados con lo que concede al drama el máximo atributo de la razón una corporeidad es decir un cuerpo carnal lo que se procura encarnando en logos en la vida mediante el lenguaje dando cuerpo a la narración en la escenificación con los actores el mensaje al anciano sería decirle a la vida que la vida hay que contarla para que sea cierta y de ese modo todos los textos de sus obras son semilleros de representación no son obras cerradas sino precisamente lo contrario están siempre abiertas a un futuro de representación y ahí estará la continuidad de esa constancia y de esa coherencia del pensar de nuestro autor y ahí se guarda también el misterio del teatro en su más íntimo y recóndito logos que es la palabra sentiente la zona fronteriza que dice Alonso en la que la palabra convive perdón en que la palabra conviven razón y corazón y lo he citado a él y de este modo nuestro autor reflexiona en mil amaneceres poniendo voz del siempre ausente Antón y dice en el tablado en el tablado no se dice igual ha llovido que me ha azotado o he comido que se ha muerto mi padre la palabra azotado tiene que doler comprendes y la palabra comida tiene que llenar la boca de saliva a los espectadores ¿te enteras? y luego recordando la voz del viejo carcoma que habíamos conocido en Viva el Duque dice lo mejor del teatro no se puede explicar y cierto resulta inexplicable es decir aquello que usa el lenguaje guarda al final también el misterio de lo inefable es y ahora son palabras de Zambrano un logos oscuro y recóndito sumergido en fin el momento radical de la aurora misma de los amaneceres de nuestro dramaturgo la razón dramática se presenta pues en la misma medida en que se representa y en cada representación se recrea el primordial acto metafórico expresado por la conjunción copulativa y de ser y no ser he hablado de un modo de conocimiento en Alonso de Santos ¿cuál es ese modo? pues por seguir el hilo de Zambrano en su quehacer dramatúrgico nuestro autor busca un íntimo saber cordial es decir un saber del corazón del recuerdo del recordar que es volver al corazón un palpar el método primigenio y poético de aquel cuasimítico de Zambrano saber sobre el alma ¿para qué? para que cuide para que cure la esencia de lo trágico aunque parezca una contradicción no lo es ¿y por qué digo esto? porque la voluntad de saber lo trágico es lo que creo que impele Alonso de Santos a la comedia que más que un género dramático para él es parte principalísima del método comedia que mueve los afectos enciende las pasiones y adentra la fantasía en la seriedad del mundo real y que hace pensar divirtiendo porque el buen arte como decía Brecht ha de ser siempre entretenimiento para aburrimiento hastío y angustia ya está en la vida cotidiana y la existencia trivial sólo lo de la imaginación de un genio como Alonso de Santos podría haber nacido los cálidos y entrañables cuadros de humor y amor al fresco de 2006 como en estos cuadros al modo de los clásicos pasos de López de Rueda que nuestro autor preparó para su ya estrenada en 2021 fiesta de farsante se trata de que la razón sienta y de que el corazón entienda de que la razón ame y el corazón recuerde y se constata así un asioma del criticón de nuestro genial Baltasar Gracián que en la crisis segunda el gran teatro del mundo dice cuando los ojos ven lo que nunca vieron el corazón siente lo que nunca sintió pero para ello los ojos y el corazón han de ver y oír lo inédito y lo inaudito y para eso hay que nombrar hay que poner nombres a las cosas recreando el mito adánico en el paraíso como hizo un amuno en 1935 en un prólogo a su novela filosófica una de las llamadas aníbalas de su novela filosófica Niebla cuando decía el que así sea algo es que así se llame o sea que ser es llamarse guiño quizás a la famosa sentencia del obispo Berkeley de onda ontología teatral aunque de fama empirista en esa frase famosa como digo de ese es perquipi es decir ser es ser percibido o quizás acción como la de Don Quijote donde Alonso Quijano se cambia de nombre tras ocho días pensándolo y se hace llamar Don Quijote para así ser y no ser lo que entonces es pero antes llamó a su jamelgo rocinante por lo que había sido cuando fue rocin antes de lo que ahora es otra vez el i que se conjunta en ese nombrar y termino diciendo en el reino de la razón dramática donde la lengua metafórica es la reina y el ingenio es el rey ciertamente ser algo es ser nombrado narrado escrito y dramatizado y también José Luis Alonso de Santos se ha dramatizado como Cervantes figura en su Quijote o Unamuno es personaje en Niebla o Gisco se asomaba unos fotogramas en cada película se ha dramatizado no solo en el yo también en Carcoma en Benjamín en Gato Viejo y en tantos otros seres imaginarios pero no olviden el sustantivo seres o sea entes por tanto filosóficamente aquello que es que existe o que puede existir y recuerden ser y no ser es ahí la cuestión del drama muchas gracias por su paciencia muchas gracias primero porque nos has dado una lección de conocimiento de la obra de José Luis pero al milímetro y segundo bueno voy a dar mi opinión ya que estoy aquí ha sido muy poética tu narración es decir que uno cuando se sienta al lado de un filósofo alguna vez le entra un poquillo de de repeluz diciendo igual no lo entiendo eso es porque te cree como decía ortega que el filósofo tiene que ser un ser caposo vestido de negro que escupe cosas por el estilo no no es tu caso me ha encantado y bueno si algunos de ustedes tienen alguna pregunta parece que todos lo hemos entendido muy bien muchísimas gracias a todos y buenas noches y hasta el martes que viene gracias